Hay buenas noticias para Boca Juniors, porque los hisopados que hoy se realizó el plantel dieron todos negativos. Todos los futuristas que se hicieron la PCR les terminan dando no detectable. Esto significa que están todos en condiciones de afrontar el duelo frente a Barcelona y Ecuador el día jueves en 21 horas en la bombonera. Pero hay preocupación de contagios. Dicen los especialistas que los contagios, los síntomas de COVID se dan a las 72 horas. Entonces, el partido frente a River fue el domingo. River manifestó más positivo después del Superclásico. 72 horas estamos hablando que será ya el miércoles, miércoles para jueves. Entonces, están preocupados. Por eso, el conjunto de Miguel Russo no se va a concentrar. No irá a un hotel como pasó en el partido frente a River o como sucedió también en el primer duelo de local con un compromiso internacional por Copa Libertadores de América. Entonces, lo que ha resuelto el cuerpo técnico con el cuerpo médico de Boca es no concentrarse. Los convocados, los citados van a estar llegando el jueves mismo a la bombonera para merendar y luego jugar el partido con Barcelona. Mientras tanto, el plantel este miércoles a la mañana se va a entrenar. Las novedades de la práctica de Boca Juniors son varias. La primera es que Buffarini está con un golpe en la rodilla derecha y espera en su evolución para definir si juega o no contra Barcelona. La segunda es que Marcos Rojo tiene gastroenteritis y está en duda para jugar como titular ante Barcelona. Si no llega, lo va a reemplazar Lisandro López. Y también la duda que tenemos es si vuelve Andrada al arco o sigue Agustín Rossi. Después, el resto de los apellidos serían los mismos que enfrentaron y que jugaron frente a River en lo que ha sido el triunfo por penales y clasificación a las semifinales de la Copa Liga Profesional. Liga Profesional que resolvió que el duelo frente a Racing se disputa en San Juan el domingo a las 15.30. Algo que genere incomodidad porque tenés que llevar a toda una delegación a San Juan el día previo al duelo, jugar el día domingo y volverse. En plena pandemia es como correr riesgos de contagios y hay temor de eso. Por eso, Boca y tengo entendido que también Racing manifestaron de manera privada a las autoridades de AFA y Liga Profesional ¿Por qué ese partido no se disputa en el AMBA? ¿Por qué no se juega aquí? Si Boca, Barrio de la Boca, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Racing Club de Avellaneda, partido de Avellaneda, que es separado por el Riachuelo. Entonces, ¿por qué no jugar en un campo de juego neutral pero que esté en el AMBA? Bueno, es algo que van a resolver seguramente si hay algún cambio en los próximos días, pero parece que una cuestión de sponsoreos se disputa en San Juan este domingo a las 15.30 de la semifinal. Y por último, algo que va a pasar es que es el histórico, por lo que ha decidido la Comebol, de aplicar el reglamento y no permitirle a River la sustitución de un arquero, por lo que jugará el partido de Libertadores contra Independiente Santa Fe de Colombia sin un arquero, ya que tiene a todos contagiados de COVID. La pregunta que te hago, me gustaría leerte, es si la Comebol aplicó el reglamento o rechazó el pedido de River. Me gustaría que ustedes se expresen, quiero leerlos, pero también que se expresen con respecto a la actualidad de Boca Juniors. ¿Qué les parece si hay cambios para el jueves? ¿Qué les parece si hay variantes? ¿Cuál ustedes harían? Me gustaría leerlos y tener esa vuelta que siempre tenemos aquí en mi canal. Pueden suscribirse, pueden ver el último video. Soy Tato Aguilera y como siempre, los espero día a día aquí en mi canal para hablar, por sobre todas las cosas, sobre Boca Juniors. Chau, chau. Buena jornada, cuídense mucho.